he 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 bebitos yiritas hoy les traigo este unboxing pero más la demostración de estos pañales de pau patroa que se agrega solamente para méxico y aquí está su versión de eeuu pero no lo pudo conseguir pero esta ya tenemos a marshal Tenemos a Marshall Tenemos a Marshall A Chase y a Marshall En la portada Y esta es la tapa 4 Y vamos a verlos Son estos Aquí está Marshall Y Chase Esta es la parte De adelante Que seamos aquí Aquí dice atrás La parte de atrás y la parte de adelante Vamos a ver El diseño que es bastante bonito Y eso Son calzacitos Pequitos se pueden estirar Son bastante padres Y por dentro Se ve que son bastante absorbentes No sé qué van a ser más grandes Por ejemplo comparándolo con mano Pueden ser que son más pequeños De lo que esperaba Pero bueno Esos son los pañales Por el choice De Pau4 Les gustó Dejen like Y nos vemos Hasta la próxima Muitos y bebidas Bye Por cierto Para todo el que me quiera mandar un dibujo Mándeme en mi Twitter Es donde normalmente Estoy más activo Y donde puedo contestar más En lo que hago En el grupo De Whatsapp